ZOMBI APOCALYPSE La Atlas proporciona combustible de abastecimiento a la aceleración No quiero que tome el Atlas Quiero que la hundan Bueno chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video con Alma de Gate Estamos en el capítulo 11 de Call of Duty Ghost Ahora tenemos que hundir, bueno pues, esa base Igualmente Supuestamente ahí pone Atlas Kai Estamos en ese capítulo o en esa fase Ok, estamos aquí como con una camarita Inspirando aquí a esta gente Vámonos primo Pobre gente, la verdad es que estamos haciendo unas estrategias buenísimas Y ataque Uh, que buena pinta Vale ¿Qué son los enemigos? Vamos, empregamos a curirnos Que es lo más importante en este caso Vale Uh, granada Corre, corre, corre Nosotros tenemos que disparar para allá Voy a agacharme aquí Y cubrirme con la moto Porque si me voy para otro lado Por ahí delante yo creo que no hay tanto para cubrirse Así que, vamos a defender primero esta zona Vale, ahí parece que hay uno por ahí ¿Estás? ¡Guau! Yo no sé copiar las granadas, chicos No sé, me pone ahí como una mano Pero no sé al botón darle Así que Oh No tengo balas de la otra Ok ¿Ese doctor es nuestro? No Ok Él no va a bajar ni yo Él no va a bajar ni yo A ver Se va adelantando demasiado Pero Aquí tenemos que ir rápido, chicos A ver Ahí se han apoyado Vale, somos cinco Ten que encontrar un ejército No, aquí el equipo A ver No tenemos que ir No tenemos que ir Venga Ah, vale, ok Tengo un cazaje del tonto Ahora como subo por aquí Al en F1 Y Ahí que hacemos como Ok Ok, aquí es sobrecargar El sistema Y otra cosa más que Que no me entera Pero bueno, ahí en los subtítulos Están No me estoy puesta que es que me estoy moviendo para los lados No me estoy puesta que es que me estoy moviendo para los lados Hay uno Y otro Y otro Ahí hay otro ¡Ey! Ahí, ahí, ahí Ahí hay un muro Ahí Ahí hay un muro Vamos a entrar aquí Me he perdido Bueno, que quiero subir para arriba Quiero subir para arriba Sí, aquí arriba Vamos a la cubierta 2 Vamos a la cubierta 2 Me faltan dos por aquí Vale, están ahí delante Punto de control La pena, la pena Vamos Vamos Los rincones Listo, avance A ver Ah, aquí irá al círculo Ponga cargas en esa puerta, Robert Hay que ir Vamos Vila Ostras Qué buenos desplosos De mi colega, ¿no? Va a salvar la vida No veo ni nada Tengo que estar aquí en verdad me matan Ahí para el medio de la habitación Muy bien Sí ¿Qué te pasa? A ver con mi amigo En el medio no veas ni bueno ¿Qué? Mira, una parte de trepillar Torcigarro ahí Ah, necesitamos vivo al capatán O sea que... ¿Qué pasa ahora? Hola No, 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 no No lo hagas ¿Para qué, coño? ¡Oye! ¡Oye! El quemador está apagado No se acerque a la torre de percoración Se va a poner feo Descubido, despejado De acuerdo, vayamos arriba Tranquilo, no vaya a disparar Hasta que llode la orden Tenemos que esperar la orden Para poder disparar Ahora es mi marido Mira más Aquí se me está acumulando Esto de soldados Lo loco El resto proporcionará fuego de contención Nada, sal, sal, sal Aquí hay otro Está jugando con nosotros al ratón y al gato Tenemos un helicóptero para la extracción Tengo toda la cámara Enciéndole mi girita Es que me encanta cuando están estos efectos Lo siento Vale, tenemos que ir agachados Punto de control alcanzado Y estamos buscando en el centro de mando Porque tiene que estar por aquí cerca Y con tanto humo La verdad es que tenemos que ir agachados Porque si nos vamos No, 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 no Nos morimos he hecho movimientos vale, no no suele nada las llamas están súper súper bien imitadas, chicos ¿os habéis fijado? que estamos listos para recibir blancos recibidos, no nos piensas de vista vamos a subir aquí a nuestro colega ahí vemos que me está disparando aquí ok, yo estoy ahí aquí hay otro aquí tiene una arma potente, la más buena le voy a robar una insegurado ahí va afuera le derrubo a alguien vale, por aquí está un piquito vamos a ir ahí hay uno a ver si me dice que le va vale, a ver saca la cabeza parece que atraviesa hasta hasta el metal con las capas, lo que tengan ahí puestos los tubos esos está todo temblando o sea, si tengo el mando temblando el mando de la play espera, voy a ir por mi arma que está no para lejos parece y te voy a destrozar esa metalladora wow primo, ¿qué pasa? con la mierda la metalladora estoy bien tocada a ver un poquito más abajo ahí perfecto mira, toma toma vale 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 tenemos que ir avanzando entonces vamos atrás arriba mal, mal, mal medio mal, medio ¿me hacen mis armas desde el otro lado? wow quiero que otro es nuestro que pasada ¿no? está como lloviendo un rollo, chicos voy a avanzar por aquí a ver que me encuentro vale por aquí no me encuentro nada no me encuentro nada aquí está el helicóptero tengo que subir al helicóptero ¿o qué? ok ok vale ¿cómo subo al helicóptero? ¿o qué tengo que hacer aquí? porque mis colegas se han perdido por ahí o sea vale, aquí, aquí, aquí ok y más perdida estaba más perdida yo que no me ataba punto de control alcanzado perfecto tengo que mantener la presión del agua vale vale, tío vale se tiene que meterlo en verde que no se ponga a rojo no llevará mucho y es una bomba de los y así ya presionan y así ojo que pezma 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 ojo 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 vemos los bajos como vamos ojo ojo tenemos de aquí ya uf mucho boom pobre Ok, ahí vamos Va toda la mierda Sí, sí, sí Vámonos, vámonos, vámonos Ok, ahí saltamos como Superhéroes A ver, no Mira, está un iceberg ahí Qué buenas pistas estas plantas, eh Bueno, chicos Creo que ya terminamos el capítulo 11 de Call of Duty Ghost Así que nos vemos en el siguiente capítulo Sed felices